Para todos los niños cubren, que sufren y odianos, usan un sal para llevar a su casa, se le dice Nacho Valentín y los Chaves. Música ¿Cómo quieres vivir sin todos los hombres? ¿Cómo quieres vivir sin todos los hombres? ¡Ay, qué es la vida, ay, qué es la paz! ¡Ay, qué es la vida, ay, qué es la paz! ¡Ay, qué es la paz! Por esos niños y pobres, de su vida. Música Niño pobre, niño pobre, ella solo, pobre, nada tiene, nada hace, su amor es muy pobre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.